3, vamos a ver el ejercicio que es muy bonito, también hace una gimnasia muy técnica. Los entrenadores estadounidenses chincharon mucho, hicieron una campaña en contra de Comova, sobre todo en ejercicios simétricos, diciéndole que el entrenador lo había rozado en una de las sueltas, en fin, eso fue después del concurso 1. Cambios que exige el código en este aparato. Hay unos acercamientos donde criticaron que se le había tocado que no fue cierto, sino que las jueces lo van a ver, claro. Pero bueno, fue suficiente para que luego al final el concurso 2 pasara lo que pasara. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues por lo menos es un gusto verla sonreír, ¿no? Después del gran disgusto que se llevó el otro día. Este ejercicio la verdad es que es amplio, tiene buena técnica, colocación del cuerpo. Por supuesto, todas las gimnastas que están en una final cumplen todas las exigencias específicas, todos los cambios de banda de la superior a la inferior, de la inferior a la superior, las sueltas, los elementos con giro, la dificultad de la salida. Es una colocación de cuerpo completa, desviate los pies. En la suelta, las piernas. Los brazos completamente estirados para coger la banda. Bueno, vamos a ver un poquito en la recepción de la salida si ha tenido una falta de ejecución. Vamos, faltas pequeñas penalizaciones por el paso y un poquito desviado. 15,500. Está bien la nota. Bueno, he puesto un listón muy alto ahora mismo. Disculptado el ejercicio.